Yo te enseñaré a que me quieras mucho Yo te enseñaré como acariciar mi cuerpo Yo te enseñaré a que te sepas mía Yo te enseñaré, te enseñaré A que repitas mi nombre, a que sepas que soy tu hombre Te enseñaré, te enseñaré A que me digas te amo, a que me tomen las manos Te enseñaré Canto y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un pintar en las manos Son profundas las heridas Que de amor nos van matando Anoche no dormí Cuando apagué la luz en tus ojos Y fue cuando sentí Toda la luz y el sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron despegando Anoche muy feliz Con solo los recuerdos de tu amor Con solo los recuerdos de tu amor En vano quise olvidarte Si quedé con tu mirada En vano quise que muera Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordando nuestra historia La noche se enteras tanto Con tu amor En mi memoria Vos estás escuchando Bandas Catamarqueña Con Renzo Vega Con Vos estás escuchando Bandas Catamarqueña Con Renzo Vega Hola, hola Así estamos A través de Nolte 18 FM Vega 93.1 Con Banda Catamarqueña Estamos con el amigo Jorge Ortega ¿Cómo anda? Jorge Ortega A ver, a ver El micrófono del amigo Jorge Ortega Hola, hola Sí, ahí estamos Hola, Renzo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí mira la cámara Hola, gente ¿Cómo estás? Bien, Jorge Ortega Ya vamos a alargar ¿Con qué tema vamos a alargar? Cuando terminemos el tema Largamos con la entrevista en vivo De Jorge Ortega ¿Cómo comenzó todo? Pero primero quiere escuchar Un tema de usted Dale El sol no regresa Se llama este tema Para empezar así tranqui nomás Cuando guste Jorge Ortega Así de esta manera Para todos ustedes Cuando guste maestro 93.1 FM Vega Y Nolte 18 Audiovisual Ahí va A ver cómo dice Jorge Ortega Para Sí Ahí va para Rencito Mi amigo Muchas gracias Por la invitación Así estamos Estabiendo por Nolte 18 Audiovisual Oye Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el 15 de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Y pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy intento contarle Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación En un hotel de carretera Y unas gotas Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta No es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contarle Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contarle Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Ahí no más! Así estaba el amigo Jorge Ortega A través del 93.1 FM Vega Y Nolte 18 Saludos para Masi Salazar Para Julio César Bazán Para Nahuel Miranda Vamos mi hermano Dice Jorge Ahí mandarle saludito Para Nahuel Miranda Ahí muchas gracias Mi hermano Ahí está Viendo por FM Por Nolte 18 Ahí está Por FM Vega también También para Maldonado Cristian Vamos Saludos a los pibes De la Asión De la Asión Los pibes de la Asión Ahí donde solemos trabajar ¿Quién es Cristian? Cristian Ah el pibe Maldonado Ahí estamos Mañana nos vemos Por un partido Así que vayan preparando Los chicos Saludito muy grande A Corzalón Martín Gracias por confiar Al Corzalón Martín Partido 18 de febrero Palito Callanza A la gente de También de Patio Los Abuelos A mi viejo Sanduchería Saludito muy grande Saludito muy grande También a Cortina de Luisa Y a Nolte 18 Gracias por confiar En Banda Catamarqueña 93.1 FM Vega Jorge Ortega Dígame ¿Hace cuánto Que comenzó con la música? Uy mirá Ni me acuerdo Pero cuando era muy chiquito Me acuerdo que sabíamos Grabar en la radio El círculo Con Puri En los temas De Walter Olmo Y ahí empezamos Con la música Y no paramos Hasta hoy Que seguimos ¿Te acordás Que también Que solíamos tener La banda El proyecto? El proyecto Si me acuerdo De aquella banda Legendaria de Catamarca El proyecto Con diferentes músicos Que ahora están tocando Para otra banda Y usted como solista Si me la ve Como solista Nomás Tuve Bueno Tuve propuestas También de Muchas bandas Pero Ahora estoy como solista Y me gusta Lo que estoy haciendo Y está bueno Así que Así que muchas gracias A los amigos Que me invitan También a su banda ¿No? ¿Usted tiene salud Para alguien? ¿Quiere agradecer a alguien? Para mi hija Luján Que está acá mirando Para mi hija Addison También que está ahí de casa Muchas gracias Y bueno Para Juancito Baray También que debe estar Ahí en el Facebook Para los chicos Para los chicos de la acción La gente Puede mandar un whatsapp Puede comunicarse Por única vez Esta vez Al 298039 298039 ¿Con qué tema Seguimos Jorge Ortega? Bueno Seguimos a ver Con un enganchadito Un enganchadito De esa mujer Y el juguete Vamos Jorge Ortega Suena así De esta manera Para todos ustedes Cuando gusten Maestro Seguimos compartiendo Banda catamarqueña ¿Cómo dice? A ver Jorge Ortega Norte 18 Audiovisual Sí Esa mujer La que jamás Ha pretendido Ni un anillo Ni un altar La que me ama Un sabiendo Sin pensar Que sobre ella Caerá La huella eterna De quererme Porque soy Casado Esa mujer Solo en mi alma Ocupará El primer lugar Esa mujer La que me acepta Aun sabiendo Que jamás La exhibiré La que en la frente Bajará Cuando la encuentre Como esté Y donde esté Ella comprende Que mi amor Solo en privado Lo tendrá Esa mujer Muy feliz Muy feliz Eso no es tan triste Cuando digo Que ya tengo Y que partir Sigue Sigue Ahí va Para toda la gente De Eva Perón Para la gente Del Parque América Muchas gracias Muchas gracias Sigue Julio César Mazán También que está En el Facebook Sigue Esa mujer Esa mujer Es muy difícil Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Y ya no puedo Estar a tu lado Más 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 Sí Y solo volveré Si tu amor Me das Pues tan solo Un juguete Soy Del que ya Te has cansado Tú No tendré Que vivir Sin ti Si no quiero Morir De amor Pues solo Un juguete Como yo Derrama Muchas lágrimas De amor Y de noche Llora en soledad Cuando tú Me dejas Y te vas Solo volveré Si tu amor Me das Sigue Pues tan solo Un juguete Soy De que ahora Te ríes Tú No más Días Inútiles Ahora sé Lo que quiero Yo Pues solo Un juguete Como yo Derrama Muchas lágrimas De amor Y de noche Llora en soledad Cuando tú Me dejas Y te vas Ya no puedo Estar A tu lado Más Sí Mi amor Allá por aquí Que vas Muchas gracias Mis hermanos Sí Estás viendo artista Quique ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Quiso no volveré Si tu amor Me das Sigue Ahí va para simplemente Ezequiel también Sue Para la gente De pa quedarse Ahí estamos El fin de semana Para Don Vega También Muchas gracias Eso Dale Dale Sigue Pues solo un juguete Como yo Derrama Muchas lágrimas De amor Y de noche Llora en soledad Cuando tú Me dejas Y te vas Ya no puedo Estar A tu lado Más Sigue Para Pancho También Del norte Pancho González Yo solo volveré Si tu amor Me das Sí Yo solo volveré Si tu amor Me das Ahí no vas Ahí no vas Así estamos Con la música De Jorge Ortega Excelenta transmisión Nahuel Miranda Le manda un saludo Muchas gracias Mi hermano Está saliendo joya Dice No Enseguida Lila dice Buenísimo David Buenísimo Dice Liliana Exactamente Ahí está Liliana El norte También Para Pucho También ¿A qué número Puedes contratar? Facebook Instagram Y el número de Whatsapp Facebook Jorge Ortega Bueno Instagram También me buscan así Jorge Ortega Y el Whatsapp 3834 99 82 94 Para contrataciones Ya se va a venir Quique Bazán Papilo Se va a venir Con la mejor música De Catamarca El sábado Se viene Cuateto ATR El miércoles Tenemos a José Lobo Y Aldanda Benavide Y el sábado Tremendo Y el otro Semana Magui Leyva Viene Magui Leyva Tenés una cartelera Renzo Tremendo Espectacular Y un saludito Para la gente De Norte 18 Manden un saludito Ahí está Para Norte 18 Tremendo Tremendo Lo que están haciendo Los chicos Dice Acá Dice Excelente Papilo Soy Macarena Del barrio Acuñicí Acá Otro saludito Nos dice Eh Que dice Darío Reyes Te manda saludos Jorge Ortega Darío Reyes Muchas gracias amigo Por estar Escuchándonos Y viéndonos Ahí por el Facebook También Hola Renzo Muy bueno Jorge Ortega Te felicito Muchas gracias Un audio tenemos Tenemos un audio Ya lo sacan Seguidita Dale ¿Qué tema se viene? Bueno se viene Un cuartetazo Respetemos el duelo Ahí para que lo baile la gente Cuando guste Por Norte 18 Seguimos compartiendo Y banda catamarqueña La música de Jorge Ortega Así de esta manera Para todos ustedes Para bailar en sus casas Arriba Arriba Haciendo las palmitas En su casa Dale Dale Mi amor Respetemos el duelo Sigue Sigue Con tu mirada Con besos y caricias En mi espalda Sabemos que la condición Para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida A esta clandestina Relación Y llévame Hasta lo más alto Hasta lo más alto del cielo Muerte mis labios Besa mi cuerpo Con pasión Por última vez Destúdame Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó Respetemos el duelo Sigue Dale Ahí va Mi amor Respetemos el duelo Tratame Inmovilízame Secuéstrame Solo con tu mirada Con besos y caricias En mi espalda Sabemos que la condición Para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida A esta clandestina Relación Y llévame Hasta lo más alto del cielo Muerte mis labios Besa mi cuerpo Con pasión Por última vez Destúdame Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó Respetemos el duelo Sí Respetemos el duelo Ahí no más Ahí estamos saliendo Ahí estamos Hola, hola Ahí estamos saliendo Te felicitamos Jorge Ortega La gente de Cortina Luisa Muchísimas gracias La gente de Cortina Luisa ¿Sí? Cortina Para la gente de Panchería El treinta y seis Y para el amigo Lula Panchería treinta y seis Ahí va los amigos El treinta y seis Muchas gracias amigo Para Corralón Martín Partido diezocho de febrero Parito Callanza Y la gente de El Pilarcito El Pilarcito también Un saludo muy grande Ya me voy a probar Los Panchos ahí El Pilarcito Mi viejo Sanguchería también El patio El Pilarcito Abuelo A Maiputre veintiuno Y Banda Catamarqueña Y Norte dieciocho Para todos ustedes Muchas gracias amigo Para todos ellos Bueno para Francisco González También que está haciendo La previa del partido River Hinchas de boca Pero está haciendo la previa Para ver Buen fútbol ahora Cuando guste Vamos con el siguiente tema Puede ser Jorge Ortega A través de Banda Catamarqueña Noventa y tres punto uno F en Vega Y Norte dieciocho Vamos maestro Cuando guste Jorge Ortega Así seguimos Seguimos con lo nuevo Falta amor Jorge Ortega Canta aquí de esta manera Que yo iba a lastimarte Y que no me iba a quedar Que yo sería inculpable Que tú ibas a llorar No es cierto No es cierto No es cierto No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Es fácil para te olvidar Yo nunca quise nada más Siempre fue muy tarde Me haces falta amor Me haces falta amor Y yo la rabia Y yo la rabia empiezo a acumular No El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en mí No sé si yo lo encuentro en otra parte Es este amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir el dolor? Si lo único que te hace falta amor es este amor Y yo, la rabia empiezo a acumular No, el odio no puedo evitar Solo espero que al final el amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte Si yo lo encuentro en otra parte Ahí nomás Ahí estamos saliendo por Norte 18, por el Facebook y por FM Vega Muchísimas gracias por la invitación a todos Enseguida nomás se viene el amigo Kike Mazán también Muchísimas gracias Bueno, vamos a ir seleccionando otra canción Sí, a ver Para la gente del Facebook A ver quién tenemos acá Telma Miranda Muchas gracias Telma Gente Leo Perón Para Valeria también Para los chicos que están ahí a full Bueno, a ver Vamos a seleccionar otra canción Vamos a otro, un clásico Este enganchadito también ¿Cómo dice? Ven, intentémoslo otra vez Ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven Caminemos juntos con fe Ya ganaremos y sin temer Aunque no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Y tenemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por el favor Al mambo Al mambo Sigue Eso, dale, dale Sigue Solo una vez más Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Eso, dale, dale Sigue Sí, sí Ahí va Y vamos Que sigue, que sigue Que sigue, que sigue Que sigue Mi amor Haciendo las palmas en sus casas Dale, dale No te pareces a nadie Ahora te estoy conociendo Y sé de verdad como eres Distinta a las otras personas Que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas Las que te distinguen de ellas Las frases que dices La forma que ríes La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías De tu corazón Tus dedos jugando en mis dedos Caricia que llega del cielo Y el duende curioso Y el duende curioso Que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Eso amor Dale, dale Ahí va para Tony Suárez también Mi hermano Tonino Ahí va para Ricky Ahí no más Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Jorge Ortega ¿Cómo lo estás pasando, Jorgito? De bien, mi hermano De bien lo estamos pasando acá Vamos a ir con el último tema Y ya se viene aquí Que va a San Papilo Se viene con la mejor música Te quiero agradecer Jorge por haber venido Y saluditos para toda la gente, Jorge Bueno, muchísimas gracias, Renzo Siempre es lindo venir acá a tu radio Bueno, y ahora con esto Nuevo, ¿no? Dice que estamos saliendo de día Así que muchas gracias También para la gente del Norte 18 Que gracias a ellos También estamos saliendo Espectacular Por el Face Muchísimas gracias Y que Dios te bendiga, Jorge Y con qué tema nos despedimos Para toda la audiencia De 93.1 Ya se viene Quique Bazán Yo quiero agradecer al Pilarcito El Pilarcito Gracias por confiar En Norte 18 Banda Catamarqueña FM Vega También vamos a agradecer a Panchería 36 A Cortina de Luisa También a la gente Collalón Martín A Contre Sur También un saludito Miranda Y a toda la firma Que se va a ir sumando A los auspiciantes Todos los que se van a ir sumando Día a día A traer a 93.1 FM Vega Ya estamos Mi amigo Jorge Ortega Para compartir y disfrutar El último tema Para toda la audiencia Que nos sigue Los miércoles y sábados Que ya vamos a estar Por Norte 18 Vamos a estar Por Banda Catamarqueña Y FM Vega 93.1 Así se despide Jorge Ortega Para todos ustedes Cuando guste maestro Muchísimas gracias Renzo Bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo Bueno Sebastián Ortega Tony Suárez La gente de Valle Chico También Un temita de Gali Me pedía Así nos estamos despidiendo Con lo nuevo Sigue Ya se viene Para Nicolás El rey de Cánava También Hoy dice Sabes Que decir Pa' convencerme Sé que me buscas Solo pa' entretenerte Hago Que me creo Tus mentiras Me quedo pa' cumplirte Como siempre Tus fantasías Era para Luisa Roldán Y sé Que no te tragas Este cuento Sebastián Ortega Solo existes En el veneno De mis besos Pongamos Las reglas Claras A este juego Y así Nadie pierde Su tiempo Y como dice A ver Queda prohibido Llamarlos Después de unos tragos Queda prohibido Buscarnos Si nos extrañamos Queda prohibido Decir Lo que te sientes Por mí Con que lo sepa Dios Es suficiente Queda prohibido Quedarlos Hasta que amanezcan Que entre tu boca Y la mía No existan promesas Esto que hay Entre los dos Es todo Un menos amor No está prohibido Que Lo sepa La gente Eso Dale Dale Si Y queda prohibido Quedarnos Después de unos tragos Queda prohibido Buscarnos Si nos extrañamos Queda prohibido Decir Lo que te sientes Por mí Con que lo sepa Dios Es suficiente Queda prohibido Quedarlos Hasta que amanezcan Que entre tu boca Y la mía No existan promesas Esto que hay entre los dos Es todo Un menos amor No está prohibido Que Lo sepa La gente No está prohibido Lo que intentes Quererme Si Muchas gracias Jorge Ortega Que Dios y la Virgen Te bendiga Jorge Muchísimas gracias Renzo Bueno Espero Que volvamos pronto Que nos invite pronto A tu programa Muchísimas gracias Norte 18 Jorge Ortega Repita los números De contratación En Facebook 3 8 3 4 99 82 94 Para el Whatsapp Si para contrataciones Jorge Ortega En el Facebook También me gusta Me buscan en Instagram Así si Así que muchísimas gracias Corazón Y bueno Esperemos volver Renzo Gracias Se prepara Quique Bazán Gracias Más conocido como Papilo Que vaya pasando Quique Para todos ustedes 93.1 FM Vega Ya vamos a estar Con la mejor música De Catamarca Para todos ustedes Un saludito muy grande Para Macarena Que nos está escuchando En el barrio Acuñicí Le manda saludos Para Quique Bazán Que lo está esperando Para bailar Toda su música Marina La ganchería Marina Te ofrece Los mejores En comida En comida También La gente De Cortina Luisa Un saludito muy grande Para Collaló Martín Collaló Martín Partido 18 de febrero El Pilarcito El Pilarcito También Que ofrece Los mejores panchos Las mejores comidas Mi viejo Sandwichería El patio Y los abuelos Maiputre 21 Banda catamarqueña Y bueno Todos los éxitos Cuando Allá pongan Quique Ya preparamos Para todos ustedes Primera vez Que Cosma Vamos a mandar Un whatsapp Al número 29 839 Vamos a mandar Para toda la gente Que están escuchando La radio Compartiendo La mejor música De la mano De Norte 18 Banda catamarqueña FM Vega 93.1 Estuvo El amigo Jorge Ortega Ahora se viene Quique Bazán Con la mejor música De catamarca Los mejores éxitos De la movida Catamarqueña 93.1 FM Vega El patio Abuelo Se viene Este Este sábado Se viene José José Y Ángel Con la mejor música La nota Continúa Se viene También La música De la banda El maestro No te puede perder Maiputre 21 A partir de la hora 22 Hasta las 4 En la mañana Bailar con la mejor música De catamarca Panchería 36 Tiene los mejores Pancho De catamarca Donde se reúnen Las estrellas También Contre Sur También un saludito Muy grande A taller De Cortina Luisa También Un saludito Muy grande A Marina Sanguchería También A mi viejo También Mi viejo Sanguchería También Que te ofrecen Las mejores Comidas Los mejores En comida Ya vamos a estar Con Quique Bazán Ya estuvimos Con Papilo Con Perdón Con Jorge Ortega Ahora vamos Con Papilo Quique Bazán Así de esta manera A ver Quique Ahí El micrófono Se escucha ahí Hola Hola Sí amigo Ahí estamos ¿Cómo anda Mi amigo Papilo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola Sí Hola Renzo Buenas noches A todos Acá estamos De nuevo Para compartir Una noche Especial De buena música Como nos tenés Acostumbrado Vos Con tu Fabuloso programa Y con esta nueva Novedad De la transmisión En vivo Bueno Quique Vamos a comenzar Cantando El primer tema Y después Largamos La entrevista Con usted La nota ¿Cómo no? Cuando guste Quique Bazán Así de esta manera Para todos ustedes 93.1 FM Vega Banda Catamarqueña Y Norte 18 Audiovisual Cuando guste Papilo Así de esta manera Bueno vamos a comenzar Con este ritmo Que dice así De esta manera Pueden bailarlo Ahí en la casa Para ustedes Para Jorge Ortega Ahí de corazón Arriba Uepa Gracias FM Vega Norte 18 Muchísimas gracias Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Me abandones Cariñito Arriba Así Así corazón ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo gozan? Otra vez Cuenta Para ustedes Para ustedes De corazón Para Púrica Risa Sé que seguramente Sé que seguramente Está prendido Ahí Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Y por desearte Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Siga Así Como lo gozan Otra vez Arriba Así corazón Para la gente De Villacuba Che Para los chicos De Eva Perón Para los chicos Miranda De Eva Perón Ahí estamos Ahí estamos Renzo Ahí estamos Justo a tiempo Como siempre Llega Renzo Acá Vamos a continuar Hola Quique ¿Cómo anda? ¿Todo bien usted? Aquí estamos Todo bien Gracias a Dios Como siempre Como siempre Haciendo La música Que uno le gusta Y que le gusta A la gente Por supuesto Y aceptando Y aceptando como siempre Tu invitación Muchísimas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios De bastante De bastante tiempo Comencé hace muchísimo tiempo Aproximadamente 30 años Más o menos O sea tengo 35 Anduve por varias bandas Prestigiosas Anduve por bandas Por ejemplo En aquella época Los pókers Los crackers Son bandas legendarias Grupo América Allá por el barrio Alén Bueno y así fui Después Generación 2000 Los genios Más acá en el tiempo También este Banda Mambo Es inolvidable Una de las mejores Experiencias también Y con Pablito Velasco También que tuvimos El placer de andar Por la Televisión Nacional Haciendo Esto que es La música del cuarteto Hasta que Me decidí A comenzar a cantar Solo Así que Porque esto es algo Que a uno le gusta Y siempre lo lleva Así que Estamos en esto Papilo Aparte de ser cantante Son músico Te gusta tocar teclado Si soy tecladista Compongo autor Compositor Algo letras Música Gracias a Dios Tenemos siempre Algo para hacer Aparte de De tocar Tocar con Adrián Luna También Con Adrián Luna También tengo el placer De ser como artista Invitado De Como músico invitado Para Adrián Luna Que es un lujo Y desde Les doy las gracias De acá A mi colega Adriáncito Luna Que seguramente Nos está haciendo El aguante Ya se viene Adrián Luna Muy pronto Lo vamos a tener Adrián Luna Otra vez aquí En el radio Bueno Papilo Que temita se viene Vamos a hacer Otro temita Temita clásico Conocido Porque Los temitas conocidos Son lo que la gente Le gusta Y lo sabe Y lo colea Vamos a hacer Un ritmo de Cuartetito Suave De aquellas épocas Cuando guste Canta Aquí Que va a estar Me ha conocido Como Papilo Así de esta manera Cuando guste maestro Arriba Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda De impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa Tu cordura Quisiera ser un pez Para mojar Mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Pasar la noche en vera Tocado en ti un pez Para bordar De corales Tu cintura Y hacer sinuetas De amor Bajo la luna Y saciar esta locura Tocado en ti un pez Arriba Es la cordillona Canta corazón Con un hambre Y libre de ilusión Sueña corazón No se nubre De amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda De impaciencia Ante tu voz Tocado en ti un pez Sobre corazón Que no atrapa Tu cordura Quisiera ser un pez Para mojar Mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Pasar la noche en vera Mojado en ti un pez Mojado en ti un pez Para bordar De corales Tu cintura Y hacer sinuetas De amor Bajo la luna Y saciar esta locura Mojado en ti un pez Una noche Para unirnos Hasta el fin Cada cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Para todos ustedes Para los chicos De Parque Norte Para Nilda Para mi hermana Quisiera ser un pez Para mojar Mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Pasar la noche en vera Mojado en ti un pez Para bordar De corales Tu cintura Y hacer sinuetas De amor Bajo la luna Y saciar esta locura Mojado en ti un pez Para amarnos Hasta el fin Seguimos compartiendo Lo mejor De 93.1 F en Vega Saludito muy grande Para La gente De Potrero F7 Miraflores Familia Tejeda Estamos prendidos A la transmisión Mándoles saluditos ahí Familia Tejeda De Miraflores Ahí está Ahí está Para la familia Tejeda De corazón Le dedicamos Toda esta presentación La gente De Potrero F7 Te presenta Este sábado 16 Al Ye Julián Te presenta A los Jumpes Corazones Te presenta A los Miranda El Potrero F7 La mejor música Te presenta A los de Miranda A los Jumpes Corazones Y al Ye Julián Amigos Quique Deliquele Un tema De la música Recuerdos Porque me estaba Contando Que ellos Tienen También Valle de la Nieve Valle de la Nieve Que están por hacer Música de Recuerdos Música de Recuerdos Y creo que lo van a Contratar Usted Me estaba diciendo La gente Buenísimo Buenísimo Bueno Le vamos a dedicar Entonces Temitas de Recuerdos Para esa gente La gente La gente De Valle de la Nieve Valle de la Nieve Bueno Y Potrero F7 Potrero F7 Bueno Vamos a dedicarle Entonces Estos temitas Cuando guste Papilo Bueno Vamos a continuar Temita de Recuerdos Temita de Sebastián Puede ser Cuando guste Comenzamos Con Papilo Temita que dice Así de esta manera Así de esta manera Quique Bazán Para todos ustedes Quiero dormir Cansado Para no pensar En ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar Llorando Con la pena De no verte Quiero dormir Cansado Y no despertar Jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy Enamorado Y ese amor No me comprende Durmiendo a vivir Y durmiendo Soñando Vivir Y soñando Hasta que tú regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero vivir Durmiendo No quiero vivir Soñando Hasta que tú comprendas Y yo sigo Que yo sigo Enamorado Para la gente De Villa Cuba Para los chicos De la tablada Ya San Antonio Sur Familia Perea Otra vez Otra vez Y no despertar Y no despertar Llorando Con la pena De no verte Quiero dormir Cansado Y no despertar Jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy Porque estoy Enamorado Y ese amor No me comprende Durmiendo a vivir Y durmiendo Soñando a vivir Y soñando Hasta que tú regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero vivir Durmiendo No quiero vivir Llorando Hasta que tú comprendas Que yo te sigo Que yo te sigo Amando Así de esta manera Nelly Lo estoy mirando Desde la Patagonia De Buenos Aires Te mando un saludo Ah Muchísimas gracias De Buenos Aires Muchísimas gracias Saludos Para toda esa gente Maravillosa Que nos está haciendo El aguante Desde ahí Lilia Acosta Dice Felicitaciones Querido amigo Tu programa Y saluda Quique Está saliendo muy bien Estamos viendo Por la compu Por la computadora Ah buenísimo Buenísimo Muchas gracias Por hacernos el aguante Para Tony Suárez Y la banda Ven ahí Ah Ahí para el amigo Para el colega Ahí Le dedicamos Lo que resta De la presentación Para ellos Para Jonathan Ale El cantante De la FC Cuarteto Ahí está Para el amigo También colega Ahí Muchísimas gracias Por hacerme el aguante Ahí Para Darío Bravo Otro colega más Del barrio De la tablada Ah también Para el amigo Ahí Muchas gracias Muchas gracias Los colegas Es un placer Que los colegas Estén prendidos Y haciendo el apoyo Correspondiente Porque entre todos Siempre vamos Vamos a hacer algo Siempre va a ser productivo Para toda la gente Popular Un saludo muy grande Para toda la gente Está viendo Por Norte 18 Banda Catamarqueña Y FM Vega Saludito muy grande Para los comerciantes Que ya le vamos A tirar Quienes son los comerciantes Que nos está Apoyando ahora Nos está A través de Norte 18 Audiovisual Y banda Catamarqueña Y FM Vega 93.1 Estamos con Quique Bazán Más conocido como Papilo En la música de Catamarca En la música popular Catamarqueña ¿Con qué tema seguimos Quique? Vamos a seguir con un temita También del Cuarteto del Recuerdo Un temita de Chévere Para la gente de Potrero F7 Ah para la gente de Potrero F7 Sí, sí Le estamos dedicando También quiero saludar A la gente allá de San Antonio Sur A la familia Perea A la familia Nieto También del barrio Apolo A la gente de Villacuba También que nos está Haciendo el aguante Desde allí Allá de la Chacra También Allá de Barrio Antena También Para la familia Barrera Quiero mandar el saludo Para mi ahijado Para Valentín Que seguramente Me está haciendo el aguante Ahí Está haciendo A full Con el celularcito Ahí Para Valentín Mi ahijado Le vamos a dedicar también Este temita Sigue cantando Quique Bazán Más conocido como Papilo Así de esta manera Cuando guste Maestro Seguimos con la mejor música Catamariqueña Miéntete Inventa todo lo que quieras Sobre mí Sigue diciendo Sigue diciendo Que no sirvo para ti Miéntete Miéntete Con argumentos Que no son la realidad Con el disfraz Que tú le has puesto A la verdad Miéntete 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 Pero que no me olvidarás Tarde o temprano Lo verás Tu corazón No va a fingir Vas a morir Vas a morir Sé que te quieres Sé que te quieres Engañar Sigue fingiendo Sin parar Porque si paras Yo no sé Vas a volver Vas a volver Miéntete Cuando tu cuerpo Por las noches Quiera más Cuando con otro Tú me quieras Comparar Miéntete Pues miéntete Pues miéntete No te mires Al espejo Nunca más Porque el espejo Nunca miente Y llorarás Miéntete Miéntete Pero que no me olvidarás Tarde o temprano Lo verás Tu corazón No va a fingir Vas a sufrir Vas a sufrir Si es que te quieres Engañar Sigue fingiendo Sin parar Porque si paras Yo no sé Vas a volver Vas a volver Miéntete Así estaba Así estaba Kike Bazán Más conocido Como Papilo Un saludito muy grande Para los chicos De Tremendo Un grupo nuevo Bien catamariqueño Que va a estar De este sábado Que viene al otro Van a estar aquí Tremendo Con toda la música De Catamarca Los mejores éxitos De la movida A través de Norte 18 FM Vega Y banda catamariqueña Que te presenta Los miércoles Y sábado La mejor música De Catamarca Estuvo Jorge Ortega Y ahora estamos Con Kike Bazán Pero ya vamos A comenzar A agradecer A los comerciantes A Ya le vamos A decir A Norte 18 Audio Audiovisual Panchería 36 Muchas gracias Marina También muchas gracias Sanguchería Marina Carilo Barretobar Un saludito muy grande Contesur Un saludito muy grande Taller de Cortina Luisa Un saludito muy grande Collalón Martín También Un saludito muy grande Partido 18 de febrero También muy grande Al Pilarcito También un saludo muy grande Y también Le queremos agradecer A mi viejo Sanguchería También Muchas gracias Al Pátio Lo Abuelo Maiputre 21 Y ya vamos A estar Poniendo la imagen De Potrero F7 Del Club Atlético Independiente El CAI El Baile de la Familia Y otro comerciante Más que también Se van a ir sumando Quique Bazán ¿Cómo lo estás pasando? Bueno aquí estamos Muy muy Pero muy bien Muy cómodos Y muy contentos Por estar compartiendo En esta noche Tan hermosa Haciendo Lo mejor de la música Si hay algún De perfecto Algo Si hay algo Que Que no Que no pasa Eh Vamos a ir mejorando Y vamos a ir brindando Lo mejor para la gente En la calidad Y también en la locución Todo lo que hacemos acá A banda catamarqueña Vamos a ir mejorando Día a día Y Dios La Virgen nos permite Quique Bueno Déjame dedicarle también Este Lo que resta De mi presentación Para Para mi pequeño Para mi hijo Benjamín Benjamín que me está escuchando Para Lucrecia Para Para Pachu Mi hijo Allá en la chaca Que también Me están escuchando Y Para toda la gente Para mi madre Allá en el norte Allá en el sur Digamos En el sur Digamos Está escuchando seguramente Así que Para mi padre Acá en el norte Que Que también está Prendido la radio Cuando guste Quique Bazán Seguimos compartiendo La mejor música De Quique Bazán Más conocido como Papilo Vamos a cambiar Un poquito la música Vamos a hacer un poquito De ritmo De cumbia A ver Eso Así Querida cumbia Búbale cumbia Búbale cumbia Cuando te beso Mi amor Siento como Una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque soy enamorado De ti Quiero entregarte Todo mi corazón Porque te amo Con locura Y pasión Yo no quiero Perderte mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer Me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Con el amor Que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Vives en mi corazón Siga Así Para el amigo Esteban Che allá Desde Buenos Aires Que me está haciendo La guante Esteban Mi corazón Los chicos De baila Mando Huepa 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 Cuando te veo mi amor Se me paraliza El corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que me recorre Por las venas Hasta llegar al corazón Porque estoy Enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte Mi amor, porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Por el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo 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 Quique Así que te amo Y 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 te amo Mentiras 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 Te vas a morir por mí Tú crees Que solo tú sabes sufrir Mentiras Mentiras A mí me duele como a ti ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Y cuando te necesito no te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Y cuando te necesito no te puedo encontrar Por querer huir de mí Por querer dejarme así ¿Qué quedas? ¿Qué quedas? Te vas a morir por mí La culpa siempre ha sido mía Y eso es lo que me decías Mentiras Mentiras Te vas a morir por mí ¿Qué crees? Que solo tú sabes sufrir Mentiras A mí me duele como a ti ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Y cuando te necesito no te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Y cuando te necesito no te puedo encontrar Ahí estamos Así estaba Quique Bazán Para todos ustedes Un saludito muy grande Para Johnny Mandéle un saludito Ahí está para Johnny Para el amigo Le dedicamos Estos temitas Quique ¿Usted tiene más saluditos Para alguien? Sí Para la familia Pacheco Que seguramente Nos están escuchando También del barrio Apolo Familia Soloaga También Que nos están haciendo el aguante Seguramente Le vamos a dedicar Estos temitas Nos está pidiendo Un enganchadito De Carlitos Pueblo Yolán Carlitos Pueblo Yolán Eh buenísimo Ya vamos a complacerlo Ya vamos a complacerlo Para la familia Gutamante De lo hace 11 de mayo 11 de mayo Ya vamos a complacerlo Porque realmente Este Uno se debe a la audiencia Se debe al público Se debe a la gente Gracias a ellos Somos los que somos Claro, claro Exactamente Tus palabras Si no tuviera el apoyo De la gente De la gente Que lo escucha Usted cantar A mí Escuchar el programa No fuéramos nada O no Quique No seríamos nada Sí, exactamente La gente La que nos impulsa A seguir Un saludito muy grande Para la familia Soria También del barrio Los amigos Ahí está Para la familia Soria Entonces Vaya los amigos Que nos está haciendo el aguante Familia Cativa En el paredo En el culo defensor En el norte Ah, sí, sí Para la gente esa También le vamos a dedicar Bueno, vamos a seguir entonces Con este filmito Y después complacemos También con Carlitos Pueblo Para la gente que nos pidió Vamos con este tema Primero que dice Así de esta manera Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Que sabe lo que quiero Que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Preciso exactamente Una chica como tú Una chica como tú Porque eres diferente Arriba Arriba Eso Así corazón Para todos ustedes De corazón Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Un muchacho como yo Un muchacho como yo Preciso exactamente Un muchacho como yo Una chica como tú Si tengo un compromiso Así que bueno Vamos a complacer entonces A la gente que nos pidió Del once de mayo A la gente del once de mayo Que nos pidió Carlitos Pueblo Solán Saludito Miranda Estamos transmitiendo Por Norte 18 Audiovisual Banda catamarqueña FM Vega 93.1 Con la mejor música de Catamarca Estamos con el amigo Quique Bazán Más conocido como Papilo Cuando guste Mi querido amigo Para la gente de De Parque Norte Que nos está haciendo el aguante Y para la gente Del once de mayo Del once de mayo Vamos a complacerle Y vamos Vamos buscando el final Ya de mi presentación Vamos con este Y un temita más Quique Cómo no A ver cómo lo bailamos La gente del once de mayo Eso Ahí estamos Para ustedes De corazón Por medio peso Compré una loba Y esa loba Me dio un lobito Ya tengo loba Tengo el lobito Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Por medio peso Compré una burra Y esa burra Me dio un burrito Ya tengo loba Tengo lobito Tengo burra Tengo burrito Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Por medio peso Compré una chancha Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Tengo Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Y eso Y todo eso Por medio peso Corazón Así Bien enganchadito Nomás Para la gente Del once de mayo Vamos a hablar Con todos ustedes Salpicadito Lo más Siga Como lo gozan Así Enganchadito Lo más Eso Así corazón Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez Tal vez Ni en mil años Ya pueda Olvidarte Tal vez Ni en mil años Ya pueda Olvidarte Eterna En mis brazos Tú vivirás Por siempre Eterna En mis brazos Tú vivirás Por siempre Si no vivo Mil años Mil años Al de quererte Si no vivo Mil años Mi alma Al de quererte Quien pudiera Quien pudiera vivir Mil años Para amarte Y sin poder vivir Permíteme curarte Si mil años Si mil años Vivieras Mil años Te quisiera Si mil años Vivieras Mil años Te quisiera Siga, siga Eso, cuarteteando Así Gracias Renzo Muchas gracias Siga Salpicadito nomás Para el amigo, el operador ahí De corazón, muchas gracias Eso Así, corazón Eso Ahí estamos No me la acroqueche Esto está en vivo Así Siga Salpicadito nomás Como los bailantes Siga, siga Otra vez Como suena esa corriola que Que se viene el agua que está por llover La tormenta tiene forma de mujer Tu cuerpito nena es un aludio Que tiene la moral y me da el corazón Parece que va a llover Te dije cuando te vi Igual que la tempestad Pasaste junto a mí Y cuando llegaste a mí Viniste como un ciclón Y cuando mi corazón Las imágenes sin parar Siga Siga Parece que va a llover Va a llover Va a llover Mujeres Sí Para ustedes De corazón Sí Para Mirta Mi amor Para vos De corazón A ver A ver esa cordiona Huepa Así Para Renzo Che Que me hace el aguante siempre Ahí nomás Eso Eso Saldita Habito lo más Eso Que nos estamos yendo Che Ahí estamos Chiqui 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 Cha Eso Hombre Le aplaje Esto es Encontraron a Don Goyo El pobre se murió Muertecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado por Matalba El pobre se murió Cortando dentro del agua El pobre se murió Y uno matando el cielo Hoy es lo que me dijeron Ahora están preguntando El fue quien lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Te averigüen en el enroyo A ese muerto No lo cargo yo 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 Así A ese muerto No lo cargo yo Otra vez Esa corollona, gente Para Pancho Sumonte, che, que seguramente está haciendo el aguante también Para Panchito Sumonte Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió Muertecito en el arroyo, el pobre se murió Amarrado por matarla, el pobre se murió Lotando dentro del agua, el pobre se murió Y no matan por fe, es lo que me dijeron Ahora están preguntando quién fue que lo mató Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten, que averigüen el embrollo A ese muerto no lo cargo yo 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 ¡Hey, no va! Muy bueno papi, lo hizo bailar toda la gente No, es uno movidito Ese que dice que canta para chicas, que está pasando el tiempo Y tú no vienes ¡Ah, sí! Este tema pide, Sonia pide Por supuesto Para Roberto que lo está esperando dice ¿Cómo? ¿Cómo? No lo vamos a complacer ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias amigo Que Dios lo bendiga, suerte y éxito en el camino a la música Muchísimas gracias Renzo Muchísimas gracias amigo Ahí que nos está haciendo la operación técnica Para que todo salga bien Y bueno, y será hasta la próxima Muchísimas gracias a la gente que está presente a través de la pantalla A través del celular, de la radio Que nos hace la aguanta a todos los músicos Que siempre venimos a tu programa Renzo Y bueno, estamos disponibles para cuando necesiten nuevamente Poder estar acá compartiendo contigo Muchísimas gracias y suerte Así se despide Quique Bazán Un saludito mirando para el Puri Que el día viernes está de cumpleaños ¡Arriba! Y ahora hasta la próxima Muchísimas gracias Para mi hermano Puri Cali Otra vueltita más Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Llama a tu casa, no me dan En la oficina, en la oficina no me ven Porque no quieres comprender Lo que te estás por mí Ya con el tiempo entenderás Serás mi chica y ya verás Que solo en mí encontrarás Que solo en mí encontrarás Un amor de verdad Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí ¡Arriba! ¡Así, corazón! ¡Otra vez! Llamo a tu casa, no me dan En la oficina, no me ven ¿Por qué no quieres comprender Lo que te estás por mí? Ya con el tiempo entenderás Serás mi chica y ya verás Que solo en mí encontrarás Un amor de verdad Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Por estar junto a mí Muchas gracias A los comerciantes Agradeciendo a Norte 18 A Jorge Ortega y a Utequi que pasan Por el venido y bueno Y muchísimas gracias Que Dios la Virgen los bendiga Y suerte y éxito en el camino de la música Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a toda la gente Que se comunica y pide Pide las canciones Vamos a tratar siempre de complacerlo Mientras esté dentro de nuestras posibilidades Y bueno, vamos Disculpe, que la gente no sepa Comprender que a medida que vaya pasando el tiempo Vamos a ir mejorando día a día Vamos a ir mejorando toda la calidad Para estar acá en vivo Todo a través del Facebook Y vamos a salir por YouTube Por YouTube también Bueno, vamos a hacer este temita Se trata de un vestido también Espero que sea el que pide Yo sana el barrio El que va para allá Este temita que estuvo Mi primer material El gráfico Vestido blanco Corazón negro Estás de novia Frente al altar Todos te miran Y estás llorando Pues nadie sabe Por qué será Estás tan triste Estás tan linda Por eso otros brazos Te llevarán Sé que quisieras Estar conmigo Pero hoy hay otro En mi lugar Y cuando desalcí Convieras el Señor Te acordarás de mí De mi vieja ilusión Más te perdonaré Porque lo nuestro fue Tan solo un sueño Más Y el órgano al sonar Con la marca dulce Dará punto final A mi vieja ilusión De blanco vestirás Pero siempre tendrás De mi vieja ilusión De mi vieja ilusión De mi vieja ilusión Para desearte Para desearte Felicidad Y cuando desalcí Con miedo al del Señor Te acordarás de mí De nuestro viejo amor Más te perdonaré Porque lo nuestro fue Tan solo un sueño Más Y el órgano al sonar Con la marca dulce Dará punto final A mi vieja ilusión De blanco vestirás Pero siempre tendrás De negro el corazón La, 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 la 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 Un saludito muy grande para Ana Epeche, hermoso El tema grande, la banda Y aguante Quique, dice acá Ana Epeche Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Será hasta la próxima Y cuando usted disponga Estamos a su disposición acá para la radio Muchísimas gracias Quique Así estuvo pasando Jorge Ortega y Quique Bazán Por Norte 18 FM Vega 93.1 Banda Catamarqueña Ya sabe a todos que quieran auspiciar Ahí está el número de teléfono, ahí en la pantalla Puede auspiciar El sábado, volvemos con Banda Catamarqueña Volvemos con Cuarteto ATR El miércoles, José Lobo Y Aldana Benavide El sábado de la semana que viene Se viene Tremendo Y el miércoles se viene Magui Leyva Magui Leyva con César Romero Y una cartelera espectacular Para toda la gente Gracias a la gente de Norte 18 Audiovisual FM Vega Y banda catamarqueña Nos vamos con música Y será hasta un nuevo encuentro Amigos ¡Gracias! 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 Catamarqueña Hola soy Renzo Venga Vivi Basta Catamarqueña Por FMVenga 93.1 Los días miércoles y sábados De 19.30 a 23 horas Con la mejor música catamarca Por Norte 18 Audiovisual Por Youtube y por Instagram Y por Facebook No te lo puedes perder Que sé Oye Cucupapa se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucupapa se fue Prende la luz